Música Récord de temporada para las dos ediciones de Antena 3 Noticias Tanto la edición de sobremesa presentada por Sandra Golpe como la de noche con Esther Vaquero consiguieron comenzar ayer la semana con excelentes resultados. Según publica 2.30, Antena 3 Noticias 1 se convirtió en el informativo más visto de la sobremesa con un 21,9% y 2.862.000 espectadores, lo que equivale a su mejor dato desde diciembre de 2009. Por su parte, Antena 3 Noticias 2 también logró su máximo de temporada con un 16,6% de cuota de pantalla y 2.864.000 espectadores. Igualmente su mejor dato desde diciembre de 2009. Este dato llevó a Antena 3 Deportes con Manu Sánchez y Rocío Burgo, a un 18,3% y 2.441.000 espectadores y a El Hormiguero, que también anotó récord de temporada con un 17,9% y 3.318.000 espectadores. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.